Esperanza Que lo que hice hacerte mal Es sufrir no me comprendas Si te defraudí Esperanza que es seguro Que sin ti aún no detengo Que serás por siempre el ángel De mis sueños Aquí estoy, ya me he visto Suplicándote perdón Si en verdad te fallé No fue esa mi intención Ponte y entierro a mí Con el pecho tu calor Pero no te vayas nunca No me inmores por favor Es difícil descubrir el vacío en tu mirada Donde ardía que el incendio sobre la tumba Escondida en un rincón Con el mundo del revés No te vayas nunca No me dejes por favor Aquí estoy, ya me he visto Suplicándote perdón Si en verdad te fallé Si en verdad te fallé No fue esa mi intención No te vayas nunca No me dejes por favor No me dejes por favor ¡Salí! No te vayas nunca